I'm looking at the sun 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 Right, right Era inocente como la ves Se volvió madura, nada de niñeces Por un pobre bobo Que le fue infiel Ya no se enamora cuantas las veces La leyenda dice que ahora está bien Que es independiente Se lo merece Me dicen que nada, nada es muy bien Se lo que vivimos con tantos veces Ella quiere gozar Con el room me dice Pásalo Ella se quiere olvidar El que la traicionó Ella quiere honguear Olvidarse de ese dolor Voliéndose a farrear Más seguro La baby quiere curaciones Me llama pa' que vaya ya Quiere que le cante todas mis canciones Hablando de corazones El suyo no funciona ya Estamos bien pa' esas relaciones Sabe lo que quiere Sabe lo que da Solo en su mirada ves por lo que va Sale pa' lo party bien, bien regular Entra un monte y fin matando a golear Y ella se pone bien hermosa Se pone bien hermosa Porque son las seis Es el alma la fiesta Es donde uno la ve Su cara no refleja lo que ella es Tremenda mujer Ella quiere gozar Con el room me dice Pásalo Ella se quiere olvidar El que la traicionó Ella quiere honguear Olvidarse de ese dolor Poniéndose a farrear Más seguro Ahora sola está su madre Tacho Pa' que no le pongan cara Tacho Se hace mochi en su cara Tacho Deja loco a los muchachos Tacho Ella sabe como es Ella sabe que esta buena Se le fue Dime Es Están libres a condenar Se pone bien hermosa Porque son las seis Es el alma la fiesta Es donde uno la ve Su cara no refleja lo que ella es Tremenda mujer Ella quiere gozar Con el room me dice Pásalo Ella se quiere olvidar Fue que la traicionó Ella quiere honguear Olvidarse de ese dolor Poniéndose a farrear Más seguro Tu To Tror Un N Lo 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 Lo